Bueno, dos días ha estado y va a venir por un día y se ha quedado todavía más. Ha venido a analizar cómo es Asturias, qué ofertas hay y qué oportunidades. ¿Sabes lo que me ha dicho? Que Asturias tiene recorrido. Y te lo agradezco. Y eso es importante porque una persona como él, que conoce China, que conoce multitud de países, me ha encantado que haya valorado nuestra tierra. ¿Qué puedo decir? Más alto, más guapo, más inteligente. Ya lo sabemos, hace mejores vídeos, lo hace todo mejor. Y eso es lo que me ha gustado, porque el chico quiere aprender. Y eso es lo importante, se va a convertir en un speaker. Yo me suscribiría, yo miraría esos vídeos de YouTube porque hoy vais a alucinar. Unas entrevistas que hemos hecho, una, la última, mítica, en inglés, con unos agricultores holandeses que, la verdad, sin filtros, brutal. Y hay que valorar lo que tenemos, porque yo tengo gente que viene de allá para acá. Pero yo, no, tiene que decirlo, más magister. He dado unos previews, tenéis que suscribiros, tenéis que enterar, porque vais a ver un vídeo de Asturias no antes editado, sin filtros. Recordadlo, porque está en Andorra, yo eso no lo puedo decir. Un fuerte abrazo equipo. Y la verdad, valoro a toda esa gente que crea contenido, es de quien aprendo. Yo soy uno de sus seguidores. Espero que vosotros equipo, analizarlo y verlo, porque lo de Asturias va a ser un bombazo.